Lo más loco es eso por amor, lo más loco, ¡comerme la polla a mí! Estoy en la Feria de Quieres con Citro, y en vista del anuncio este de Bane, me veo obligado a contrastar el amor entre jóvenes y no tan jóvenes. ¿Qué es el amor? El amor... El amor es... Hombre, es una cosa muy bonita. No ser egoísta. Un cariño de siempre. La complicidad. Una cosa en la vida que es muy bonita y muy grande. ¿Qué dirías, pinosa? Harta, arte, follar, me cazo, mi... Follar. Follar es lo mejor que hay en el mundo. La cosa más bonita que te puede ocurrir en la vida. En la cocina, en el salón, en el dormitorio, en lo que sea. Mira, yo estoy enamorada de una tía. Soy, soy, soy. Y yo soy la cosa más feliz que me ha podido pasar la vida. Y si, por ejemplo, en la Feria que pone cuernos, pues te pone, que no pasa nada. Que los jóvenes de hoy en día no saben. Que tengo un tatuaje aquí que pone que sin amor verdadero solamente existimos. Hay un tía de guarra. Yo veo algo, es címero. El amor es encontrar a alguien que folle mucho y pida poco. Un día se vive mucho de... Pero que folle. ¿Qué se siente cuando se está enamorado? Buah. Una ilusión muy grande. Maravilloso. Que te transmite. Estaba en una nube. Mariposillas en el estómago. Mariposa en el estómago y te vuelvo loco, ¿no? ¡Eh! Yo soy... ¡Traic... ¡Traición! Yo cuando estoy con Blanca me supermuero, te lo juro. ¡Traición con los colelas! El amor es obsesionarse. Las mujeres hay veces que son muy mamonas. Una porquería. Ya no tengas dudas que eso es el amor. Y no te la llevas a la tía de la cama. A ver... ¿Qué es lo más loco que habías hecho por amor? Pelearse por ella. Todo eso es locura. Exactamente, pelearnos por ella. 30.000 kilómetros para venir para acá. Yo fui a recoger la pariente al pueblo. Yo también sé cuánto kilómetros para venir para acá. Yo el caballito con la moto. Yo no, porque no tenía cose. ¡Hostia! 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 ¡Te ha apretado mi colega! Por amor, yo qué sé, yo... Voy a guardarte una azotea. Recorrerme todo el continente para irme a Madrid a dar a mi novia. ¿Por qué eso por amor? Con una porcera. El continente a Madrid, de cada día a Madrid. ¡Ya! ¡Vente para acá! ¡No! ¡Tú ves para acá! ¿Tú qué quieres amor? ¿Tú qué quieres amor? ¡Tú qué quieres amor! Porque el tercero es negro. Decirle a mis abuelos que soy bisexual. Y bueno, ¿qué le diríais ahora a vuestro primer amor? Mi primer amor es mi mujer. ¿Es tú en quien estoy casado en mi vida? Que la quieres mucho. Lo más bonito que hemos tenido en la vida, el primer amor. Ya que no puedo ser conmigo, que sea feliz. ¡Chúpamela! ¡Que me la chupe! ¡Que vaya su paida! ¡Que vaya su paida! Que era un hijo de puta cabrón y que no quiero volver a verla más. Que la amo. Que me cago en tu muerto. Que se compre una cara nueva, ¿vale? Que tú y yo han perdido la meogenética de Ignacio. ¡Ale! ¡Espera que no te vayas! Pues yo no, yo que las quiero mucho y que es el amor de mi vida. Que no te vayas nunca. Lo pido por favor, Blanca, no te vayas. ¡Viva los más cuersos! ¡Termón que ni se te ocurra, ni se te ocurra, no llevar a Morata! ¡Porque cabrón que te va! Y ya sabes, si te ha gustado, suscríbete. Compártelo por tus redes sociales. Y en la descripción te dejo el anuncio en cuestión. Por si quieres ver qué ha inspirado este vídeo. Así que, hola, que con la edad cambiamos, ¿no? ¡Tira milla! ¡Que viva Faustino Clemente! Aquí lo tenés, escúchame. ¡Ese es el maitano de la calle! ¡El que no me los vídeos me cago en sus muestros!